Correcto, felicidades en principio a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Es verdad, el servicio anoche se dispuso con un control intensivo en todo lo que es ciudad, en todo lo que es ruta de toda la provincia, hubo una gran cantidad de control y es bastante intensivo. En cuanto a los resultados que pudimos obtener hoy a la mañana, tenemos registro que hubo un poco más de 15 actas en la ley provincial, lo que se trabajó en ruta, de las cuales dos fueron retenciones en la localidad de Oram, acá en lo que es capital, en zona urbana, se labraron más de 28 actas por tolerancia cero, de las cuales, digamos, 18 fueron motos y 10 vehículos. Lo que pudimos observar en el momento general de la noche es que realmente se pudo apreciar poco flujo vehicular, mucha gente desplazándose en forma peatonal, a la salida de los boliches muchos remises y taxis, como una cuestión, digamos, muy puntual y particular de esta fiesta, creo que la gente optó el desplazamiento más que en vehículo, por medio de transporte, digamos, de taxis y remises, y un movimiento, digamos, muy poco frecuente en cuanto a la cantidad de vehículos. Eso es lo que se puso a apreciar de noche. Después, en cuanto a la cantidad de test que se realizaron en toda la provincia, test, digamos, de alcoholemia, fueron más de 456 pruebas a conductores, de los cuales, en total, en toda la provincia, tenemos un registro de 43 casos detectados en forma positiva. Así que, en cierta forma, por ahí, en cuanto a hechos después de siniestro, no tenemos que lamentar, por lo menos hasta el momento, un registro de víctimas o siniestro, digamos, de gravedad. ¿Hubo incidentes, personas que se hayan resistido a los controles en sí? Mire, particularmente yo estuve en 3, 4 controles justamente supervisando, y lo que nos pareció, de pronto, importante, que la gente tenía aceptación de los controles. Sí, la gente que fue detectada con ingesta alcohólica variaba entre los 18 a los 34 años de edad, gente joven, digamos, puntualmente, los que fueron detectados, y las gradaciones, digamos, en mayor cantidad, superaban los 0,5 gramos por litro de sangre. La gente lo aceptó. Yo creo que, por ahí, un poco, lo que uno puede apreciar o sondear del servicio nocturno, es que por ahí un poco interpretó que los controles intensivos van a ser fuertes en la noche, y por ahí se observó poco flujo vehicular. ¿Cómo van a continuar durante la jornada y cómo van a trabajar para año nuevo? Bien, hoy, por ejemplo, la tarde, por el tiempo es bastante agradable, calculamos que la gente se va a desplazar a los ríos o balnearios, que es casi muy habitual. La recomendación para esta tarde es la gente que se va a desplazar a la zona de la caldera principalmente, que es un punto que habitualmente en esta época se desplaza mucha gente, es que trate de retornar temprano. Sabemos que es un lugar que se suele colmar los ríos, se gobierna el río Vaqueros, y es importante para evitar la congestión o la demora, seguramente que pueda llegar a existir, que retorne temprano. Habitualmente, la zona de camping y ríos se suele saturar de vehículos, y habitualmente, digamos, la demora, el tránsito se hace lento, puede ser, digamos, una posibilidad. Así que la recomendación para la gente, entonces, que va a circular esa zona esta tarde, que vaya temprano y que retorne temprano. Y los controles de alcoholemia van a estar instalados también en toda la ruta, así que en ese sentido lo seguro va a ser, si va a conducir, no beba, y obviamente si ha bebido, no debe conducir.